¿Es verdad que estuviste con Olenka? No, güey, ¿qué chavo a hacer con la floca de un amigo, güey? Ni cagando, güey. Y aparte, Olenka no me haría caso, así. Ni cagando, pues, si está enamorada, digo. ¿Qué tan rápido puedes completar las palabras? Ok. Empecemos con la primera. ¡Culo! Sí, ¡culo! Muy bien. Ahora, la segunda palabra. Virgo. Virgo, exacto. El signo zodiacal. Sí, claro. Ahora, la tercera palabra. Pinocho. Pinocho. Pinocho, sí, al que le crece la nariz. Ahora, la cuarta palabra. Forzar. Sí, forzar. Sí. Ahora, la quinta palabra. Ay, no. Lo que nos encanta a todos. Voy a decir comer para no quedar mal. Comer, exacto. Oye, esa tía bien maleada, mano. Esa tía, oye. Claro que se me vino también. Lo primero que se me vino a la mente es eso, ¿no? O sea, ya soy insucia. ¡Aaah! Tengo una mente sucia. Pero bueno, o sea, al... ¡Qué te agradezco! Oh, oh, caosita. Oh, un saludo para Juanquito, ¿puedes? Oye, tranquilos muchachos, ¿qué pasa? Muchachos, tranquilidad. Ya, no hay nada. Puta su madre, ¿no? Tres imbéciles medios. Estos están enamorados de mí, huevón. Estos están enamoradísimos de mí, huevón. Te acabo de poner en la cama, en perro. ¿Estás en perro ahorita? Te he chapado de la trenza. De la trenza te he chapado, ¿no? Y agarro, te me estoy poniendo el puente, me estoy poniendo el puente, me estoy poniendo el puente. Sí, porque después tu tarjeta es comunicando, tiró pelagón, tío. Ya, oh, me lo puse ahora sí, empacate. Ese puto culito, abre ese huequito que está chiquito. Mira, mira, mira mis labios, mira mis labios, así sería mi huequito, mira así. Escúchame, escúchame. Tóxica, abro tu huequito, pling. ¿Se acuerda? Oh, mierda, la metí. Ah, eso ya no te ha cagado. Oh, estás cagado, gordo. Oh, gordo, has te ver, huevón. Oh, gordo, estás cagado de la cabeza, huevón. ¿Tienes DAS? No tienes DAS. ¿Y qué chucha quieres hacer acá? ¿Tienes DAS, mi supo? Ah, ya. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ya. Está bien, está bien, está bien. ¿Tienes DAS? ¡Fuero, ven, ven, hijo de tu madre, ven! ¡Madre, huevo! ¡Vamos, vamos a matar! ¡Haz! ¡Pues si me la lo concedes! ¡Puta, mi Arcanita de Yuger, men! Te extrañaré. Te extrañaré, pero es por una buena casa. Te quiero, Arcanita. ¡Vuelve, vuelve cuando puedas! ¡Vuelve! ¡Vuela, vuelve con... ¡Vuelve, se libre, huevona! Cabe, pero me gusta el adversario Porque el adversario es el que nos ayuda a crecer Crecer uno mismo, crecer como sociedad Como cultura, conocimiento y demás Papu, mi ex me terminó y a las tres semanas agarró con otro Luego se aburrió de él y luego me dijo Pa' volver, ayer me enteré de eso, ¿qué hago? Pues, si te valoras Si te quieres a ti mismo Es más, te la voy a poner todavía más fácil Linder, olvida lo que dije anteriormente Haz lo que quieras hacer Independientemente, haz lo que quieras ¿Quieres volver con ella? Vuelve ¿Quieres dejarla ir? Déjala, pero no te preocupes Pa' vuela, escúrme, ¿no esperes no estupe atrás? Es apura, pedazo, jamón Qué tan mierda Oh, el tortista Emperfather, bajen con el Fortnite Se ha Elliott con el Fortnite ¡No jauas! Puta, me das pincho, voy a jugar contigo, me das pincho, todo eres club Oye, men, 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 oi papi, no sabes, mira, escúchame, oi, escúchame, burro, escúchame, oi, burro, escúchame, oi, tú eres de mierda, no sirve, burro de mierda, tú eres de mierda, ¿por qué chuchame piqueas aban, huevón? ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué hablas? Deja de mierda, deja de cerrarme Oye, date cuenta de lo que estás hablando, men, no sabes qué chuchas decir, huevón, de verdad, huevón, da, api ¿Has piqueado? ¿Has piqueado un lado de mierda, huevón? ¡Ah! Escúchame, 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 haz, ¿por qué chuchas las piqueas aban, huevón, y por qué no piquea tu colega al comienzo? Y, men, me parece, de verdad que tu comportamiento me parece estúpido, men, de verdad, huevón, es un imaduro de mierda, pata, huevón De verdad, tío, o sea, es un imaduro, men, de verdad Primero las piquea aban, y luego se queja, men, de no golpear, huevón, o sea, no jodas, tío Puta, men, se resiente, te chisor, cuando las piquea un lado, puta, y el otro pata piquea medio, pues, men Está loco, papi, es, mon, peor que niña, men, teniendo la puta de esa edad no se puede comportar de esa forma, papi Me parece algo, me parece algo suyo, men Acá está, así va a quedar, Ivo Confirmo, confirmo, recontra confirmo Ahora, voy a colocar la imagen Ivo en unos años, gente, atentos, ah Sí, definitivamente En unos años, ya, Ivo Estoy seguro, huevón ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Yo creo que sí, huevón La verdad que sí Me duele, huevón Por favor, matalo Por favor, ah, la mierda, no jodas, huevón Esta madre, gente, un lapo, nada más, huevón Casi lo mato Ya su madre No llegué, huevón Qué pavo Osores Salúdame, quiero dormir Ve a dormir, hermano Crisels, llanos, ¿cómo estás? A ver, idiot, a ver No, men, ¿qué es esto, mano? Ok, 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 ok Papi, te voy a poner un me encanta, ya Te juro que... No, ¿qué es esto, men? Ay, chico, no sé quién me recuerdas, man Oye, te juro que me recuerdas a... Hay un peleador de Muay Thai Que es igual de a ti, men Mano, este pato me recuerda al Serrano Gamer No sé por qué, man Al Serrano Gamer, a Mr. Bostin De los pelos pintados No sé por qué, man Bueno, mano Todo me encanta Te voy a comentar Te voy a comentar Te voy a comentar Pues una foto Una foto de Johnny Sinso Ok, mano Tengo tres partidas Espero no van en tech y todo chévere Mano, me recuerda a los pelos pintados No sé por qué, bebé El faraón Y este faraón Sigue con tu vida Soy tu fan Espero conocerte un día Sacabas la mierda Ese es mi sueño, perro picante Aso, me quieres pegar, papi Es el sueño de varios, loco, ah Andrés lo he intentado Pero la otra vez le ha caído su combo Andrés siempre me quiere pegar No puede, bro Me da pena ese, man Y acá se lo digo en su cara No me puede pegar ese tío ¿En su chimba? Te lo digo en tu cara, mono, ah Hoy saco la p*** y te meto dos lapos Calla hoy, weón Angoso es el mono Hola, hola, Bastián ¿Cómo puedo dejar de ser pisado, Moncho? Te levantas y te dejas Y dejas de ser pisado El pisado es porque está en el piso Por eso estás pisado El que se levanta es un levantado Entonces, levántate, hermano Múteate, Moncho No puedes andar diciendo Que quizá no encuentres Otra mujer en tu vida a la gente ¿Por qué no, viejo? ¿Es una realidad? ¿O qué? ¿Quieres que te venda El cuento de Disney, papi? Que vas a encontrar A tu alma gemela A tu media naranja Ah, qué bonito La Carlota de Werther La Julieta de Romeo No seas idiota, hijo Por favor, ga Ya, corrijo la palabra Y te pido una disculpa Por insultarte No seas sano No seas sano Disculpa por haberte dicho idiota Hay gente que no va a encontrar el amor Es la realidad Yo puedo ser uno de ellos ¿Sabes? Es muy, muy posible Que yo no encuentre Otra pareja En mi realidad Y no por eso me aguito Y no por eso lloro O sea, yo no vivo O sea, para tener A alguien más Yo soy plenamente capaz De existir por mi propia cuenta Yo no sé ustedes Pero a mí no me aburre Estar solo Tengo libros Tengo piano Tengo guitarra Tengo mi cabeza Tengo hojas en blanco Tengo capacidad de crear A mí no me aburre estar solo De hecho, me gusta estar solo Las flacas quitan tiempo Sobre todo flacas Que no tienen los mismos gustos que uno Entonces Sorry, papi Pero yo no creo en el cuento bonito Y pechocho Yo no quiero en el cuento